Una persona, yo les dije, si yo fuese un profesor de una bolsa del centro, puntos suspensivos, ya me he escrito, os comento, os pongo esta, miedo, siento miedo, sé perfectamente que es un caso que no se ha dado en España ni, pero no puedo evitar pensar si hay uno así, hay más, me siento impotente, me podría matar a mí, Dios mío, podría, ¿qué pasa? Ya no estoy seguro de enseñarme, ¿qué debo de hacer? Tengo miedo, se leía y no se comunicaba, simplemente dejar espacio a que se exprese, si yo fuese un compañero de su clase, como es posible, le conocía, he hablado con él, me caía bien, me da miedo acertarme a mis amigos, y si son igual que él, no lo parecen, yo tampoco lo parecía, esto es horrible. Si yo fuese amigo de su familia, ¿qué hemos hecho mal? Le hemos cuidado y le hemos enseñado valores y educación, entonces, ¿cómo ha pasado esto? ¿qué vamos a hacer ahora? ¿qué vamos a hacer con este niño que hemos criado pero que no lo conocemos? ¿con este? Sí, sí. Fue impresionante el silencio, el silencio de cada uno leyendo, y en concreto es una chica, pues todos le miran, ¿y tú qué has puesto? ¿no? Porque también la manera de redactar, pero dejar un espacio para que esa espita se haga, ¿no? Y al margen de culpables, ¿no? Dar un espacio para que se exprese esa enorme, partiendo de esta historia. Vamos a ponernos en su lugar, ¿qué es el diría? Vale, más usos de la imagen, para encontrarse con los demás, sobre todo, diferentes, que trabajan las habilidades sociales. La conocéis, ¿no? La conocéis, ¿no? La película, que da mucho, mucho poder. Es la historia de unos ancianos de una presidencia conocida. Es un cómic que conocían en un edificio terino. A partir de la imagen, a partir de esta, una familia, padres, hijos y el abuelo, pues en este caso, el infierno. Esto dio bien a que comentase en clase que una de ellas que enseñábamos es un hombre sabio y un hombre de cosas de su vida y de la antigüedad, de la ciudad. Y así aprendo. Bueno, en fin, nada de eso no lo digo. Los trabajos, lo que hicieron fue entrevistar a sus abuelos y los trabajos, para las que han sido preciosos, pero lo que pasa es que no he pedido la organización, porque ha traído fotos de los trabajos, entonces no puedo enseñaros. Pero sí que hicimos una recopilación de todo y en las preguntas, pues, era preguntar, por ejemplo, a quién es Antiriano, quién era su actor favorito, su andante favorito, y esta imagen, este relax de personajes, ninguno, por supuesto, conocía. Mi abuela dice que no nos está, este, esta pensada por las tardes, la más conocida en el top ten, la señora Concha Velasco, y curiosamente, John Wayne, John Wayne, el de los demás, ni idea. Estas serían las más bocas. Luego, otra cosa, le pregunto, lo que me has preguntado, ¿a qué jugábamos con Dramo? Bueno, de estas, por supuesto, la mitad lo conocían, entonces cuando vinieron las turnos, pues, fue muy divertido, en clase, decir, ¿cómo se juega? Es que sí, en la tariola sí, pero la fianza, conocen, pero que se parezca a esa, ahora son mucho más oficial que ahora, entonces, también mucho juego a comentar, ¿no? Lo que mi idea, mi idea, por supuesto, es la start-up, y les daba un casco tremendo, de no saberlo, explicar, de dónde vienen, y bueno, pues, bueno, estos también, les estuvimos comentando, y luego, otra cosa que les pedían a los otros, es que les dicen un consejo, ¿qué consejo me darías a mí? Y de todos, entre los barretos, estaría, que salió el top ten de, los consejos de nuestros abuelos, y, curiosamente, igual, el abuelo, que usa el nieto, le mata a la porra, pero venido en clase, desapareció, como que, como que está, ¿no? Se estudia para hacer una vida, se pone a la persona informal, para hacer algo mismo, mucho, mucho río, la última de cuidar de la corte, ¿qué es lo que se pone? Podéis cogerlo, si queréis, por ahí. Y luego, al final, después de hacer la entrevista, y comentarles cosas que les había impresionado, me pedimos a otros, pues, bueno, ya salieron varios, pero sí, la capacidad de esfuerzo, trabajar tanto para conseguir tan cómodo, que ellos se quejan muchas veces sin razón, pues, eso es, el hecho de empezar a trabajar con los jóvenes, y van a la escuela de noche, algunos son idiotas, pero, ¿por qué van a la escuela de noche sin casado? Bueno, eso es todo. Más, utilizar la imagen para verificar un simbolizado que nos permita sentir, esto es un clase de lengua. Curiosamente, en primero de la ESO, características de la poesía, y en el maravilloso libro de texto aparece esto, porque es ásfera y fea, porque todas sus armas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Y sigue, el poema se titula la higuera, y solo he leído eso, profe, ¿qué es una higuera? ¿Qué significa ásfera? ¿Qué significa piedad? Solo tres líneas, y ya nos hemos pedido. Entonces, como tienes ordenador en el aula, pues, ¿qué es una higuera? ¿No sabes lo que es una higuera? Pues, eso, nada, yo nunca he visto eso, pero es un grande, es pequeño, y eso a qué sabe, ¿eso cómo es? Bueno, pues, paramos de la clase, stop, dejamos la poesía a un lado, si la poesía es la expresión de sentimientos y de emoción, vamos a dar la vuelta, vamos a sentir emoción y sentimientos, y luego ya hablamos de la poesía. Pero nada, era época, afortunadamente, coge unos higos, coge unas hojas, llevarlas a clase, si es que es áspero, pues tocar las hojas, botarlas, probar qué asco no me gusta, cuando tuvimos la experiencia de qué es un higo, y luego trabajamos el poema, y trabajamos qué es la poesía. En lugar de la vida, la poesía, pues, poesía. Y aquí, a pesar de que quedé, pues, no vi allá. Esto, después de toda la experiencia, fueron capaces. En las primaderas, todos ellos se comen con flores, en torno a la hilera, y en la tarde, tanto tan triste, con sus bajas, torcidas que nunca, lo apretaba su capo y su gusto. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando hacer dulce y abrirme mi acento. Esa hilera es más bello de los árboles todos del rostro. Si ella escucha, si comprende el idioma que hablo, qué dulzura tan buena ha rendido en su arma sensible de asco. Y tal vez, a la noche, cuando vito a mi que su copa, embriagada de gozo de fonte. Hoy a mí me dijeron la luz. Más, utilizar la imagen, que vale también para generar autorevolucimiento. En tutorial, sobre todo. Y ahora, tal y como tenemos el mundo de Internet, es maravilloso porque con el cliente de su imagen está mirado. Tenemos informatividad, póster, murales de palabras, nubes de palabras. Y, por fin, cualquier tema que se usen en tutoriales de conocimiento, que en ante, como nos hecha al principio, con música, con imagen, les lleva, estupendamente, a generar, una reflexión sobre sí. Decía ver algunas presentaciones, algunas las tengo publicadas, y lo llevo pensando a mí. O sea, utilizamos música, imágenes, y al final reflexión a la mayor parte de las veces con escritura. A veces, también, a verlo y compartir los problemas más, y otras veces, si es más personal, pues queda para el blog de tutoría. Más, expresar aquello por lo que sentimos pasión y automotivación. Esto no lo puedo enseñar porque no hemos acabado, lo estamos haciendo en cuanto a eso, en informática. No hay nada más es que ir a clase de informática, entrar en la nave de informática, que los trabajadores que encendan el ordenador y con mirar sus fondos de escritorio, ya que lo están diciendo bien. Entonces, yo les dije, coged una imagen que me represente, que es aquello que más os encanta, os apasiona, y por lo que sentís, os apasiona. Os pongo un ejemplo. Y eso, obviamente, para él, el fútbol es, no más, ese es su fútbol de escritorio en el ordenador, y escogió eso en su propio informática. Y les dije después que explicasen por qué eso que han escogido es lo que más les encanta, o qué sienten cuando hacen eso que les gusta. Y el dice lo siguiente. El fútbol fue el primer deporte que practicé y me gustó. Bueno, no, me encantó. Desde pequeño me pasaba horas y horas jugando con mis primos en el campo. Me parecía un deporte muy divertido. Hoy, lo que más me gusta es competir cada gente semana. Y claramente, jugar. Aunque algunas personas aficientes solo son un juego, yo pienso que es como el cinto, el dinero solo es papel simbago. Y yo, aquí, a nerviosos. Me encantan estos domingos por la mañana cuando haces un fío del carajo y tienes que espabilar cuanto antes para ir a ti. Estás tan nervioso que empiezas a sudar por las manos como si fuese una fútbol. Vivo intensamente los minutos antes de salir al campo. Ese silencio de nerviosismo que tenemos hoy. Pero una de las mejores partes es cuando hacemos el rito antes de salir al campo. Ahí nos dejamos la fútbol. En los cinco primeros minutos del partido estás demasiado nervioso. Y después no sientes ni el cansancio ni las molestias. Pero sin duda, lo mejor del fruto es cuando un partido está tenso por la realidad y por el resultado. Y llegas tú y ves ese río y te da la victoria a tu vida. Porque ese, sin duda, es el mejor momento que puedes pasar en el mundo. Y con esto, te quedó. Te vas a tirar la gloria. Entonces, esa energía que hay ahí, es ese moamiento que hay ahí que cada uno ha escogido cosas distintas, el partinaje, la lectura, la música, el multi, los rallies, cada uno ha cogido su pasión. Bueno, pues, como al largo del curso hemos aprendido a manejar algunas herramientas y a crear distintos productos, pues en esta última oración, en un pequeño objeto que nos llamamos MiFanded, cada uno va a crear un espacio en la red, utilizando las Google Apps, un site, en el que expliquen su pasión. Y expliquen su pasión mediante imágenes y un pasito más allá vamos, vídeos, audios, pósters, que escriben qué es esa pasión que sienten, si es el fútbol, qué es eso del fútbol, si es el patinaje, qué es eso del patinaje, y que escriben un apartado obligatorio, que sienten cuando practican, que se deporte o eso, que se encarga, utilizando las herramientas que nos aprenden. No se les va a salir, porque están en línea. Eso sí, están absolutamente metidos en su ordenador, sé que no están haciendo otra cosa, lo que les veo, y están absolutamente interesados en quiero entrevistar a mi monitor qué me no sé qué, yo quiero preguntar a mí, cómo se hace, o sea, van preguntando y por lo menos, yo soy el primer amigo de la informática, entonces también, por lo menos, yo siempre he pensado que todas las herramientas que se aprenden en clase de la informática deberían estar educadas y no vas a hacer algo de la misma. Entonces, si hemos aprendido a editar un vídeo, editar un vídeo, hacer un poste, que sirva, que dé forma a un tema, en este caso, por qué no aprovechar las emociones que se sienten en lo que sea. Y hay dos ámbitos aquí de la imagen, una es usar las imágenes y otra es crear un imagen personal, que ese sería otro tema, ¿no? Pues claro, al final va a quedar probado en la red y sanado en el diosismo. Para ello, pues lo que se usa en marketing, diseñar un plan, o preparar un plan, diseñarlo, desarrollarlo que van a hacer, en qué van a hablar, en cuánto tiempo, han planificado cada semana qué va a hacer cada uno, si no le da tiempo, pues quitar de aquí, poner allá, avanzar su tiempo, ver qué herramientas van a usar las aprendidas, luego, diseñar el espacio, en este caso es un site, qué colores, cuántas páginas, qué van a distribuir en cada página, desarrollarlo, ponerlo, pues ejecutarlo, porque si van a hacer un poster, hacer el poster, si van a hacer un audio grabar, luego lanzarlo, dos fases, una sería presentarlo en clase al resto de sus compañeros y la segunda, pues publicarlo en su blog de informática y en sus redes sociales y en su sitio, en mayoría sí. ¿Es trabajo personal o tiene trabajo también colectivo? Trabajo personal, es la pasión de trabajo. ¿Por qué lo llaman informática en esto? No sé, me dijeron, es un grupo de diversificación en Pado y las comunidades, y dije, la primera y la segunda la acción ha sido la opción de vídeo, aprender herramientas y la última, coger todas esas herramientas y enfocarlas en ellos. ¿Por qué se llama informática? No sé, no sé, no. ¿Eh? Es así. Es diversificación, ¿eh? Los contenidos son muy altos, o sea, es un poco menos, y en diversificación sí que, yo pregunté, no que sea en cuarto, pero en diversificación hace un día, ¿sabes? Es un grupo aparte de un cuarto de diversificación, hay un tercero y un cuarto. Es un grupo aparte que por dificultades de aprendizaje tienen un currículo distinto, una planificación diferente. Al final obtienen el título de la ESO, pero son grupos mucho más reducidos, tienen un área de letras, un área de ciencias, y algunas comunes salen con los demás. Están tratados en ámbito, no están logrando las buenas y las buenas, sino las buenas, el ámbito de las letras, lo humanístico, socio-industrialismo y el ámbito de ciencias. Tienes que tener unas características o las letras, tienes que haber repetido por lo menos una vez mi secundaria y tienes que tener o mucho cuatro asignaturas suspencias. Si tienes más no podías entrar. Y lo que comenta María Míñez, la libertad que tienes ahí dentro es increíble. Realmente lo ideal sería poder palmar. ¿Te chequea para los adelantados? No.